Otras noticias, dos personas resultaron lesionadas luego de accidentarse con su motocicleta en el kilómetro 24 de la autopista Comalapa, a la altura del municipio de Olocuilta. Ambos lesionados fueron trasladados por una patrulla policial al hospital Rosales. Se salió de la carretera. ¿Pero qué otro vehículo lo sacó? Venía otro vehículo detrás y que el vehículo lo sacó. ¿Y el otro vehículo se fue? El otro vehículo se fue, pero no le dijeron que en el momento solo venía la acompañante y el muchacho que cortecía la motocicleta. En esta autopista son constantes los accidentes debido a la imprudencia de los conductores.